Y eso va para que lo goce mi gente hermosa De la costa chica de Guerrero y de Oaxaca Con la tropilla Andele, andele Y esto va para ti, Raúl Arce Arce Records Y para asegurar mi vida, me enamore de la muerte Y tuve tan buena suerte que actualmente es mi querida Y ahora me siento más fuerte, porque la tengo parida Me gusta el tequila en jarro Y el quesillo en oaxaqueño Pero me gusta más lo ajeno Pa' verle la gente al dueño ¡Uy pa! Y el saludo va para nuestro gran amigo Nicolás Peñalosa El Diablo Mayor En Ometepe Guerrero ¡Upa! Bien dije que te quería Mas no que te estoy queriendo Y no andes por ahí diciendo que por ti me estoy muriendo Y el pastel que te tocaba Otra se lo está comiendo ¡Uy! Y esto va para ti DJ Churrumay ¡Uy pa! ¡Uy pa! Y en la punta de aquel cerro Hay un elefante enano ¿Tú que sabes hacer señas? ¡Hazme una con la mano! ¡Uy! Y esto va para ti DJ Escarapadicio ¡Ometepe Guerrero! Negrita color de llanta Prietita como la iguana Nomás los dientes Te miro cuando estás en la oscurana ¡Ea! ¡Y nos fuimos! Hasta Guajite ¡Ven Guerrero!